Y son unos ganadores y eso, estoy feliz de estar en Tigres y es la cereza al pastel a todo este gran trabajo que hizo Tigres. ¿En qué momento del partido sintieron que podían levantarse y darle vuelta a esto? Digo, en medio tiempo se habló fuerte, se habló como lo que es Tigres, personas con una capacidad muy grande y el que juega acá lo puede hacer y cambió la cara el segundo tiempo y qué felicidad lo que hicieron. ¿Puedo preguntar por tu señora esposa si estás celosa por lo de Córdoba o no? Acá está mi señora esposa, Nata ven, te hablan. Nada más para que nos diga si estás celosa, no estás celosa de Sebastián Córdoba después de aquel beso, señora. No le gusta la cámara. Dice que cuando hay besos se llega al campeonato. Muchas gracias. Ya la última vez, ¿llegaste para ser campeona de Tigres y ya ha sido tu campeona? Digo, eso quería aclarar. Yo, un reportero ahí me pregunta, oye, ¿ahora sí vas a ser campeón? Ni modo que le diga que no. Dije, pues sí, sí voy a ser campeón. Se malinterpretó con los de Tigres, con los de Pumas, le tengo cariño a esa afición. Pero en mi cabeza siempre estaba ser campeón con el equipo que juega. Soy un jugador que se entrega y en Tigres lo logré. Creo que me enamoré de esta institución, de la directiva, del cuerpo técnico, de mis compañeros, que son unas increíbles personas, unos grandes ganadores. Y hoy se vio reflejado eso. ¿Tenía un sabor especial aquí en tu casa, con tu familia y con Rachivas? Sí, sí, cómo no. Espérate, George. Sí, sí, cómo no. Feliz, feliz de que aquí con mi familia, con mi gente, con mis amigos y a disfrutar.